Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Espero que hayan pasado muy bien, ¿no es cierto? Ya tuvieron la clase de ECA, esa clase que les gusta mucho porque sé que les encanta dibujar y pintar. Ahora tenemos nuestras clases de matemáticas, así que bienvenidos. En nuestra clase anterior, ¡ay no! Pero vamos a recordar primeramente el día que nos encontramos hoy. Recuerden que tenemos que identificar nuestros días. Hoy estamos miércoles, ¿no es cierto? Miércoles 22 de julio. Recuerden que más tarde tenemos nuestra clase Zoom, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar porque vamos a realizar una actividad. La actividad que tenemos que hacerla con los granos secos, ¿no es cierto? Todos tienen que tener su material para poder empezar a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando. El día de ayer conversamos sobre qué. A ver, ¿quién me lo dice sobre qué conversamos el día de ayer? Bien, el día de ayer conversamos sobre el litro, ¿no es cierto? Que era una medida de capacidad. Vamos a ver. La medida de capacidad, ¿no es cierto? Hoy en nuestra clase de matemáticas, vamos a seguir conversando sobre las medidas de capacidad. Ayer, ayer conversamos sobre el litro y decíamos que podíamos medir, ¿sí? Todo el líquido, incluso hablamos que podíamos medir hasta la sopita, ¿no es cierto? Porque no podíamos utilizar una regla para hacer esas medidas, sino el litro. Con el litro medíamos los diferentes líquidos, ¿no es cierto? Pero también dijimos que en la medida de capacidad está el litro, que es la medida principal, pero también el litro tenía múltiplos, ¿y qué más? Y submúltiplos, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver esos submúltiplos del litro, ¿sí? Submúltiplos del litro. Empezamos un múltiplo de litro, decíamos que teníamos el decilitro, el centilitro y el mililitro, que es la medida más pequeñita. ¿Sabes que esa medida pequeñita la utiliza cuando manda las recetas el doctor y dice, tómese un mililitro, un mililitro, un mililitro, pequeñita, pequeñita, le manda a poner esas invenciones y ahí en esa receta pone, ¿sí? La cantidad que nos tenemos que poner. Vamos a estudiar un poquito más. La capacidad mide la cantidad de líquido, eso lo dijimos el día de ayer, que cabe dentro de un objeto, eso mide la capacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla, esa es su capacidad. La llenamos, yo te mostré ayer unas botellas que estaban llenas y esa es su capacidad, lo que cabe ahí, nada más. También te enseñé, por ejemplo, una bañera, una piscina y esa es la capacidad. ¿Cuánto cabía ahí? No teníamos exactamente, ¿no es cierto? Pero esa es su capacidad, ¿sí? Entonces decíamos que cabe dentro de un objeto, por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla, ¿no es cierto? La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el líquido, eso lo habíamos visto el día de ayer, pero no es la única que tenemos, ¿cierto? Porque yo te había conversado de los múltiplos y de sus submúltiplos. Hoy, Obam, ya te indiqué que teníamos como submúltiplos el decilitro, el centilitro y el mililitro. En un litro, en un litro normalmente, te cuento que en cada litro hay dos medios litros, dos medios litros, ¿sí? En un litro hay una capacidad de cuatro tazas. Mira aquí, cada taza tiene un cuarto. Entonces, tú sabes que cuando compras un litro de leche en la tienda, vas a tener cuatro tazas de leche. Cuando compras un litro de gaseosa y te quieres servirlo, tú sabes que te va a dar cuatro tazas o cuatro vasitos. Tazas, esa es la cantidad que cabe en el litro, esa es la capacidad, ¿sí? Y si tienes dos jarros de medio litro, como el que yo tengo aquí, mira, ahí de litro te van a salir, de estos jarros de medio litro te van a salir dos jarritos de medio litro, ¿sí? Y en el medio litro te van a salir dos tazitas. Mira, aquí yo te lo puse en un gráfico para que tú lo puedas observar. En el medio litro te salen dos tazitas, porque en el litro, acuérdate que te dije que eran cuatro, y en el medio litro entonces se miran dos. Como hay dos medio litros, son dos tazas en un medio litro y dos tazas en el otro medio litro, las unimos y hacen cuatro tazas de litro, ¿no es cierto? Entonces ya podemos identificar, cuando nos toque de servir en casa, nos hemos comprado un litro de juguito, un litrito de jugo, y tú lo vas a repartir entre cuatro personas, ¿sabes? Que solo alcanza, sí, ¿no es cierto? Para las cuatro, la tacita llena, porque hay cuatro tacitas en ese litro, ¿sí? Listo. Entonces vamos a conocer un poquito más del centilitro. El centilitro, dice, para medir la capacidad de recipientes pequeños, utilizamos como unidad el centilitro, para medir recipientes más pequeñitos. Mira, aquí yo te muestro, aquí hay 55 centilitros, mira, la botella es pequeña, acá hay 33, más o menos como el porte cuando tú te compras esos juguitos natura, esos pequeñitos así que te los compras para tomártelos en el receso, más o menos ese es el tamaño. Y la jarrita es un poquito más grande, tiene 75 centilitros. Aquí en ninguno hay un litro, son más pequeños que el litro, es la medida más pequeña que el litro. Si dividimos un litro en 100 partes iguales, cada parte es un centilitro. Ya vimos aquí que en cada litro hay 100 centilitros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo aquí, si dividimos un litro en 100 partes iguales, cada parte es un centilitro. O sea, en un litro hay 100 centilitros, ¿estamos? El litro, ¿sabes? Que se lo simboliza, lo abreviamos con la letra L, ¿no es cierto? Y el centilitro lo vamos a abreviar con la letra C y L. Mira, aquí lo tenemos, C y L, el centilitro lo abreviamos así, ¿sí? Para no poner toda la palabra. Aquí yo digo que cuando abreviamos es porque no tenemos que poner toda la palabra, así ponemos nada más como un símbolo, ¿no? Centilitro largo, ¿no es cierto? Mejor C y L, que significa centilitro, ¿sí? Estamos muy bien. Vamos a conocer un poquito más del centilitro. Para medir capacidades menores que litro, utilizamos el centilitro, ¿no es cierto? Esto es CL, ¿no? Te lo vuelvo a mostrar. Y dice que un litro contiene 100 centilitros. Entonces hemos dividido aquí, mira. Hemos dividido el litro, lo hemos dividido en cuatro recipientes, lo que yo te decía acá, ¿no es cierto? Lo hemos dividido en cuatro recipientes. En cada recipiente cabe 25 centilitros. Si lo sumamos, súmalo conmigo, mira, 25 más 25, 50, ¿no es cierto? 50 más 25, ¿cuánto es? 75, muy bien. 75 más 25, 100. Ahí está el centilitro, ¿no es cierto? Ahí tenemos el litro. En estas cuatro tacitas, uniendo todo eso en líquido que hemos puesto, nos da el litro. Entonces, el centilitro es la medida como una tacita, ¿sí? Como una tacita más o menos, ¿no es cierto? Pero cada centilitro, cada uno, cada centilitro, veas, aquí tenemos 25 en una tacita. No es un centilitro en una tacita, ojo, es 25 centilitros, porque dice que el centilitro es así de poquito, que más o menos es como una, aproximadamente, como la medida de una cucharita, ¿sí? Como la medida de una cucharita. Entonces, podríamos decir que en cada uno de estos recipientes entran 25 cucharitas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos muy bien. Vamos a ver ahora el mililitro. El mililitro es una medida más chiquitita, mira, esas gallitas, pero sumamente minúsculas que las vemos aquí. Ese es el mililitro. El mililitro es una unidad de volumen equivalente a la milésima parte de un litro, representado por el símbolo ML. El mililitro lo representamos por el símbolo ML. También equivale a un centímetro cúbico y es el tercer submúltiplo del litro. Aquí te lo estoy mostrando. El mililitro es cada rayita de estas que están aquí. Cada rayita de estas pequeñitas. ¿Cuántas, cuántos decíamos que teníamos en cada, en cada litro, cuántos mililitros teníamos? En cada litro tenemos mil mililitros. O sea, que tenemos que tener mil rayitas de esas chiquititas, chiquititas. Sería mucho, ¿no es cierto? No la podemos gastar mucho. Entonces, cada una de ellas toma un valor de cincuenta, de cincuenta. La hemos hecho de cincuenta en cincuenta. ¿Sí? El mililitro se escribe ML. Ya te dije, ¿no es cierto? En un litro es igual a mil mililitros. El mililitro es una mil décima parte del litro. Aquí cuando nosotros nos vamos, yo te decía, nos vamos a poner una jeringuilla, así, una inyección, medimos y aquí utilizamos el mililitro porque ahí dice, son unas rayitas minúsculas, chiquititas, ¿no es cierto? Entonces, el doctor dice, póngase un, póngase uno, póngase dos, póngase tres, la que nos toque de tomar, ¿no es cierto? Qué dolorosa esta jeringuilla. Solamente es para mostrarla, no la vamos a utilizar por ahora, solamente para hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Así que no te pongas nerviosa porque nada más estamos mostrándole para un ejercicio, ¿sí? A mí tampoco me gustan las jeringuillas. Entonces, como ya hemos visto, las dos múltiplos que son el centilitro, el mililitro, el decilitro, ahora vamos a hacer aquí una actividad. Tú me ayudas desde casa, tú me observas, tú me vas dictando y como yo tengo aquí la herramienta, sí, yo la tomo y tú me indicas lo que yo pongo. Vamos a ver qué dice, observa las jarras y escribe cuántos mililitros hay en cada uno. Mira que aquí yo te dije que eran unas rayitas minúsculas. Verás, aquí hay una enumeración. Aquí en la primera jarra tenemos un litro, ¿no es cierto? Y dice que en un litro hay mil mililitros. Aquí lo está indicando, mira, aquí está, mil mililitros. ¿Qué significa? Como no podemos ponernos a poner mil mililitros rayitas así, se nos haría muchísimas así. No, tantísimas rayitas, lo hemos graficado de 50 en 50. Entonces, cada una de estas rayitas vale 50. Entonces, mira que yo te la he graficado, 250, 500, 750 y mil. ¿Sí? Porque aquí hay cinco rayitas, mirás, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, hay cinco rayitas, cada rayita vale 50 y tenemos 250. Aquí están 250, 500, 750 y mil. O sea, ¿qué significa? Que yo le he graficado esta rayita valiendo 50 cada una. Porque si no podemos hacer de una tan minúscula, tan chiquitita, porque tendríamos que hacerla bien chiquitita para que nos acaben ahí las mil rayitas. Entonces, mejor no las hacemos así y las vamos graficando con otro valor de 50 y 50 en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos mililitros tenemos en la primera? Mil, ¿no es cierto? Aquí lo dice, ¿ves? Mil, ¿no es cierto? Vamos a coger entonces la herramienta para poder trabajar. Mil, ¿qué tal si coge lapicitos? Déjame ver si puedo coger lapicitos. No, mejor este lapicito. Vamos a trabajar con este lapicito de aquí, más rápido ya. Con este de aquí. Y entonces dice que tenemos ahí mil, ¿no es cierto? Tú me ayudas. Me vas ayudando a observar. Me vas ayudando a contar. Y yo voy resolviendo contigo. Sabes que tú y yo somos un equipo y tenemos que resolver los ejercicios juntitos. ¿No es cierto? Listo. Yo pongo mil. ¿Cuántos ceros lleva el mil? Lleva tres ceros. ¿No es cierto? Aquí está, ¿ves? Ya está ahí. Entonces tenemos ya que la primera jarra tiene mil mililitros. Ya es la M y la L que significa mililitros. Ya está ahí, ya no la vamos a poner, ¿no? Solo vamos a poner las cantidades. Vamos a ver el segundo. Mira el segundo. El segundo pasa... Mira, aquí está 250. 250, pero tiene una rayita más. 250 y una rayita más. ¿Qué te dije? Que cada rayita valía 50, ¿no es cierto? Si tenemos 250 y 50 más que hace la otra rayita, ¿cuánto sería? ¿Cuántos mililitros tenemos aquí en este envase, en esta jarrita? Yo voy a coger mi lápiz y tú me lo dices hasta que yo coja mi lápiz. Tú ya has sumado y me dices cuánto hay para yo ponerlo, ¿ya? Y así trabajamos juntos. ¿Cuánto hay? 300, ¿no es cierto? Muy bien. 300, pues tenemos 250 más 50. 300. Muy bien. Vamos muy bien con este trabajo. Vamos con la siguiente jarrita. Mira que tenemos, ¿cuántas jarritas? Las nueve jarritas y todas tienen cantidades diferentes. Entonces, vamos sacándola, vamos sumándola, vamos viendo las cantidades. Dime lo dices y la trabajamos. Mira, aquí tenemos, esta está muy clarita. 250 y de ahí el líquido llega a donde está el 500. No tenemos dónde perdernos. El 500, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos mililitros hay aquí? 500. 500, muy bien. Vamos a coger el lápizito para colocarlo. ¡Listo! Entonces, colocamos 500. Muy bien. Le dámolo un poquito más. Ahí, eso. Ahí, ahí se colocó muy bien. ¿Sí? ¡Listo! Vamos con la siguiente jarrita. Vamos con la número 4. Aquí está, ¿ves? Aquí están los números 4. Entonces, contemos. A ver, contemos. Aquí está 250, ¿no es cierto? 250, otra rayita más, 300, otra rayita más, 350. Y llega a otra rayita, como estamos contando de 50 en 50, 400. 200, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí hay, ¿cuántos? 400 mililitros. Muy bien. Yo los coloco, ¿sí? ¡Listo! Vamos con la siguiente jarrita, la jarrita número 5. Vamos a ver, ayúdame a contar. No llega a los dos 50. ¿A cuántas rayitas hace? A ver, mira. Hace una que es 50, dos que es 100, y tres que es... Vamos a ver, 50 y 50 estamos contando. 150. Muy bien, la jarrita número 5 tiene 150 mililitros. Muy bien, muy bien. Entonces, colocamos los 150. ¿Sí? Perfecto. Sigamos trabajando. Vamos con la jarrita. 6. Esta está más clarita que ya ni siquiera necesitamos contar. Mira, 250, 500 y 750. Llega a todo el borde de los 750. ¿Sí ves? Muy bien. Entonces, vamos a coger nuestra herramienta. Y graficamos la cantidad que son 750. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos con la siguiente jarrita. Contemos, 250, 500, ¿qué más tiene? Y de ahí tiene 550 y otra rayita más, 600. Entonces, la jarrita número 7 tiene 600 mililitros. ¿Sí? Colocamos la cantidad, 600 mililitros. ¿Sí? Vamos con la jarrita número 8. Contemos, a ver. 250, 500, 750. Como dijimos que las rayitas eran 50. 750 más 50 más 800. Más 50 más 800. ¿Cuánto? 50, muy bien, 850 mililitros tiene, 850 mililitros tiene esta jarrita. Listo. Yo les he colocado su cantidad en mililitros. Nos falta la última. Ya hemos prácticamente avanzado, ¿no es cierto? Mira la última. Vamos a contar. No llega, aquí tenemos los 250, pero no llega a los 250. ¿No es cierto? ¿Cuántas rayitas está más abajo? Una, ¿no es cierto? Mira, ¿cuántas rayitas contemos? A ver. Una, dos, tres y cuatro rayitas. ¿Qué significa que tiene cuánto? ¿Ah? 200, ¿no es cierto? Porque dijimos que cada rayita valía 50. ¿Sí? 200. Muy bien. Y hemos terminado nuestra actividad de los mililitros en la jarrita. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la orden? Porque hay una orden. Él da una orden y es la indicación que tenemos que realizar, ¿no es cierto? Ordena de mayor a menor capacidad. De mayor, o sea, la mayor tendría que ser la número uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la mayor? A ver, vamos a observar. Aquí tenemos una piscina muy grande. Sí, aquí tenemos una botellita. Acá, aquí en esta botellita, cabe solamente un litrito, ¿no es cierto? Y este botellón es como muy grande, como que está muy gordito. Y aquí yo calculo que caben siquiera unos 5 litros, ¿no es cierto? Sí. Y acá tenemos una bañera. Una bañerita que calculo que caben unos 250 litros. Pero en la piscina es donde cabe la mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿la piscina cuál sería? Primero, ¿no es cierto? De ahí conseguiría la bañera, ¿no es cierto? Y de ahí, el pomito gordito y finalmente la botella. Entonces, vamos a poner nuestro número, ¿no es cierto? Vamos a coger este lápiz. A ver, vamos a ver si este lápiz ya está que a mí me gusta. Me va a ayudar si me ha perdido mi lápiz. No lo encuentro. Eh, mi lápiz, mi lápiz. Mi lápiz, mi lápiz. ¿Dónde está? Me lo he perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lápiz? Vamos a tener que trabajar con el lápiz de acá, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el lápiz de acá, ¿no es cierto? Aquí está, aquí está. Vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál teníamos que primero marcar? La piscina, ¿no es cierto? Entonces, la piscina viene a ser el número uno, ¿sí? Muy bien. ¿Quién decíamos que era el número dos? El número dos es la bañera, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál sería el número tres? A ver, dímelo y yo lo marco. Número tres, el pomito gordo, ¿no es cierto? Muy bien, el que se ve que tiene más de un litro. Y finalmente, ya nos queda solamente la botellita, ¿no es cierto? Ya nos queda, vamos a ponerle aquí, 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 aquí. El número cuatro. Entonces, hemos ordenado de mayor a menor capacidad en este ejercicio. ¿Qué tal? Mira como cada día vamos aprendiendo un poquito más. Vamos con otro ejercicio. Dice, observe y aprende. En el cubo cabe menos agua, ¿sí? En el lavadero, perdón, cabe más agua, ¿sí? En el cubo solamente es un baldecito, prácticamente de unos cinco litros, seis litros, qué sé yo. Y en el lavadero, pues, mucho más grande, se lo ve mucho más grande, lógicamente va a caber mucho más. ¿No es cierto? Rodea el elemento, el que cabe más, dice aquí, en esta fila. El que cabe más. En el que cabe más, dice. Sí, vamos a rodear en el que cabe más. ¿Cuál de estos caberá más? ¿En el vaso, en la jarra o en este baldecito? En el balde, ¿no es cierto? En el balde cabe más. ¿Sí? Vamos en el de acá. En el que cabe menos. ¿En cuál de estos caberá menos? ¿Tú qué dices? El que cabe menos es este platito, ¿no es cierto? Un platito de sopa muy poquito. Cuando no nos gusta la sopa, esa sopa que no nos gusta, le pedimos a mamá, darnos un plato muy pequeñito, muy poquita sopa, ¿no es cierto? Acá dice vuelta, el que cabe más, tenemos cuatro recipientes. Tenemos una especie de saquillo, una cajita más pequeña y una cajita mediana. Es el que cabe más. ¿Sabemos que en cuál de estos cabe más? Es en el saquillito, ¿no es cierto? Y hacemos, ah, ya no salió mediana. Listo. Y entonces hemos tomado y hemos resuelto una vez más una actividad, ¿sí? Entonces, niños, hemos conocido el día de hoy los submúltiplos de litro, ¿no es cierto? Que son el decilitro, centilitro y mililitro. ¡Listos! Como es costumbre, nosotros tenemos que hablar de nuestro valor. ¿Qué valor? Vamos a conversar. El valor, ya se me marcó aquí esto, no sé por qué. El valor de la equidad, ¿sí? El valor de la, perdón, sí, equidad. Vamos a ver qué dice la equidad. La equidad es una forma justa de la aplicación del derecho, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad nos ayuda a que seamos justos, ¿no es cierto? La equidad no solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a algunas personas. No podemos perjudicar absolutamente a nadie, ¿no es cierto? Ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo, en la medida de lo posible. Y completamente la ley llenando los vacíos encontrados en ella. Y complementa la ley, ¿no es cierto? Así que vamos a ser muy equitativos, ¿sí? Porque la equidad nos trae justicia. Bueno, niños, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Nos volvemos a ver el día de mañana en nuestra siguiente clase. Ay, acuérdate que tenemos más tarde nuestra reunión Zoom y también el día de ayer, ahorita me acordé, ya me iba y no me había acordado, de que tenemos un ejercicio. Alguien por ahí me estaba mandando unos mensajitos y me decía que el ejercicio estaba medio como que no estaba trabajado. Sí, acuérdate que el ejercicio se trataba de que teníamos un tacho así grande de 20 litros, ¿no es cierto? Y teníamos dos tachitos, el uno de 5 y el otro de 11. Y decía, así decía la pregunta, yo te la voy a volver a ver, decía, ¿cómo se puede sacar exactamente 6 litros? Dice, dice, ¿cómo se puede sacar? No dice en qué recipiente lo hagas, ni cómo lo hagas, si lo hagas en el más grande, si lo hagas en el más pequeño, o si tiene que quedar en el que tiene 20. Dice solamente cómo se puede sacar, ¿sí? 6 litros de agua de la caneca, de 20 litros. De ahí tú tienes que sacar los 6 litros. Puedes utilizar cualquier pomito, ¿no es cierto? Sí, solamente dice, no dice que dejes ahí, dice que saques 6 litros, ¿sí? ¿Cómo se puede sacar? Mira, sacar. No dice que en la caneca tiene que, en el balde tiene que quedar 6 litros, no, no, no. ¿Cómo se puede sacar? Acuérdate que para nosotros analizar los problemas decíamos que teníamos que leerlos muchas veces. Si la primera vez no estuvo tan clarito, lo volvemos a leer, lo volvemos a leer, para que el problema nos quede sumamente clarito y poder dar una respuesta y una solución al problema. Así que más tarde conversamos sobre este problema porque estaba muy divertido. A mí me pareció muy divertido este problema. Yo sé que a ti también te pareció muy divertido. Bueno, niños, nos volvemos a ver en nuestra siguiente clase del día de mañana. Cuídate mucho, chao. Cuéntate bien. Bye.